En realidad, el cambio fundamental ha sido el BIM, que tanto se habla, y yo creo que en este proceso esto es como una etapa de una vuelta ciclista. Aquí lo que ha habido es que hay unos estudios que han hecho de esa nueva tecnología su carta de presentación, pero que no debe estar vacía de contenido porque no deja de ser un instrumento. Luego hay un grupo, en donde yo creo que es el más numeroso, que estamos adaptándonos a esa nueva circunstancia, y luego hay un agente que todavía no está incorporado. Pero yo creo también que no solamente somos los arquitectos los que tenemos que entrar en nuestro nuevo entorno, sino también los otros agentes que se pueden beneficiar de esta nueva forma de producir el producto, no sé, desde los promotores hasta el usuario final, la constructora. Todo esto tiene que incorporarse a este, aprovechar todas las ventajas que ofrece este sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!